Vio en lo que es Punta Blanca, 6 kilómetros de Bahía, saliendo del triángulo para allá. Desde allá venimos todos los días con mi esposo y mis hijos a buscar lo que es el material residual y todo lo que es Bahía Blanca. ¿Se involucra a su propia familia en el trabajo? Es lo que tenemos, es lo que tenemos a partir de que antes, por el tema de que teniendo tanto grupo familiar, hay muchas personas que no nos dan trabajo a mi esposo en blanco por el tema del salario, no pagar un salario digno, no familiar. Entonces, después de la pandemia, mejor todavía, ¿por qué motivo? Porque lo despidieron, quedó sin trabajo y nos tuvimos que aferrar a esto. Conocemos y empezamos a vivir nuestra vida de muy abajo. ¿Y cómo es la calle todos los días? Es muy dura, es duro el frío, es duro pasar con mis hijos, ¿no? El frío de todos los días. Y los que vienen con nosotros, tengo a Neemías que tiene 11 años, a Jan tiene 8 años, Ángel tiene 7 y Morena que empezó conmigo. Empezamos hace más o menos un año con esto, tiene 13 años. Son chicos, pero de una u otra manera no les puedo enseñar a mis hijos a que el pan de vida se gana con otra cosa que no sea esto, el sudor de cada día y tironear un carro, ¿no? Y pedimos hoy que se nos reconozca este trabajo nosotros, este esfuerzo que nosotros, que no nos vean como pobres, sino que vean el esfuerzo que nosotros hacemos para seguir adelante dignamente, ganarnos el pan de cada día dignamente. ¿Ustedes además salen, haga frío, calor? Haga frío, haga calor, que esté lloviendo, tenemos que salir, porque si no, ¿qué nos va a llevar un pan a nuestra casa? Nadie, nadie. Yo tengo una pensión de madre de 7 hijos y tengo solamente eso y tengo una nena con discapacidad y sin embargo, si no salgo a hacer esto, no tengo otro sueldo fijo. Es esto lo que me ayuda a salir adelante. Si espero del municipio que me lleve un pan a cada día de mi casa, no lo va a hacer. No lo va a hacer, ¿por qué motivo? Porque yo luché con mi hija desde los 6 meses para que me lleven una pensión y me mandaron a trabajar a un programa de trabajo. Yo digo, no se me van a romper las uñas por trabajar, pero a reclamar algo que era para mi hija, que tenía una discapacidad severa. Y hasta el día de hoy está al nivel de chico de 34 años y tiene 29 años. Y el municipio no me quiso dar esa ayuda. Me imagino que usted para sus hijos y sus hijas quisiera otra cosa. Otra clase de vida, ¿me entendés? Pero con el apoyo de los que nosotros realmente tenemos al frente. Tenemos al intendente que supuestamente tendría que hacer algo por nosotros, que somos su pueblo, los cuales lo votamos. Nosotros votamos para que él esté ahí, pero le hacen algo por nosotros. Hoy nos da un lugar de acopio para que nosotros tengamos nuestra casa como un tarro de basura. Como muchos dicen, que nosotros tendríamos nuestros hogares como un tarro de basura por reciclar y llevar esas cosas a nuestros hogares. Si tuviésemos hoy un lugar de acopio, no llevamos materiales y labios a nuestros hogares. Eso es lo que pedimos, que se reconozca nuestro trabajo, nuestra fuerza para seguir adelante, ganarnos el pan de cada día con el desolador de nuestra frente, pero dignamente. Pedimos un lugar de acopio donde podamos hacer. Gracias.